Hola a todos, bienvenidos a Noticol Rauri, tu noticiero. Esa semana tenemos a la profesora Eva Lizbeth Figueroa, la cual es la organizadora de la banda marcial del colegio. Veamos. La banda marcial del colegio Rafael Lili de Uribe ha venido funcionando desde el año anterior. El año anterior participamos en el festival de bandas y pues no fue muy bien. Este año la participación es el 10 de octubre, el próximo 10 de octubre y esperamos que nos vaya mucho mejor que el año inmediatamente anterior. La banda marcial ha venido funcionando gracias al empeño y a la dedicación de los padres de familia y de los mismos estudiantes que han contribuido para que ellos, para que se puedan comprar nuevos instrumentos y puedan participar de una manera lúdica en lo que a ellos les gusta. Escuchemos al profesor Jesús sobre el desarrollo de la interclases. En cuanto al deporte en el colegio Rafael Lili de Uribe, seguimos adelante. El campeonato de microfútbol infantil lo ganó el curso noveno A. La premiación será el día de entrega de símbolos del 11 a décimo grado. Ahora hemos iniciado el campeonato de la rama femenina, donde van a participar en una sola categoría desde sexto hasta once grado. Bueno, agradezco la participación de todos los alumnos y la colaboración de los docentes, directivos docentes del colegio Rafael Lili de Uribe para que este campeonato salga adelante. Muchas gracias. Escuchemos a la profesora Alice Omaira sobre la importancia de una segunda lengua. Los idiomas son muy importantes en el bachillerato porque como para nadie es un secreto que el mundo está cambiando, que todo se universalizó, todo gira alrededor del mundo y se necesita un idioma universal para comunicarnos y ese idioma universal hasta este momento es el inglés. Con el uso del computador, con esa diversidad de programas que hay, se necesita inglés para aprender a traducir, para entender, a interpretar, para chatear, para todo. En el campo laboral, por ejemplo, un guía turístico, un joven de bachillerato, debe salir con la capacidad de guiar a una persona, a un extranjero, hacia un hotel, hacia un restaurante, un sitio turístico, darle un tour por una ciudad y ubicarlo en diferentes partes donde la persona quiere ir. Si desea irse por el lado comercial, entonces serán para las cartas comerciales, para los intercambios con los demás países, para todo lo que genere un comercio internacional. Listo. Escuchemos a los estudiantes sobre la semana de receso estudiantil. Bueno, pues, para los profesores, para los profesores es como un descanso, que se esperan, de todo ese peso encima, de la garganta, y pues para nosotros es todo el mundo contento porque hay vacaciones, pero para unos sí, pero para otros no. Pero para los que les gusta la minea, pues no porque acaban de la minea, en casa ya en la casa no los van a salir. Ahora sí. Bueno, a mí me parece que las vacaciones deberían dejarlas el mejor a mitad de año porque ahorita uno pierde muchas clases y el cuarto periodo queda muy cortico. Y yo, pues, que nosotros estamos perdiendo muchas clases para que nos den una semana de vacaciones y yo creo que más de uno vamos muy mal, entonces que nos afecta académicamente y, pues, a uno, pues, hace fiestas que le hagan vacaciones, pero no me parece eso. Pues yo pienso que las vacaciones de la próxima semana son muy chéveres, bacanas, unas grandes vacaciones. Estamos muy contentos porque nos dieron una semana para descansar y para poder saber qué materias podemos recuperar y qué materias nos... Lo que yo pienso hacer. ¿Para usted qué es la próxima semana? Sí, algo bacán, ¿no? Muy bacán, pero eso es un olor, ¿no? ¿Qué es la próxima semana? No, no. Yo no las debería andar, pero a ver, que las fueron andados a mitad de año cuando tenemos dos vacaciones, una semana para que las vacaciones son buenas, para darnos un descanso nosotros los alumnos y, no sé, son buenas. Yo pienso que son muy bacanas porque va a descansar y porque va a ir a pachanga. Aquí en las vacaciones, los otros, los alumnos vamos a... Bueno, no va a ir a descansar, así como ustedes van a descansar de nosotros. Muy papis, sí. No te llevan, pero tareas. No, nada, tareas, sí, nos dejaron muchas tareas. Y Elena nos dejó muchas tareas. Yo opino que las vacaciones son malas porque uno no es más presente. Espero hayan disfrutado de esta edición. Gracias. Hasta la próxima.